Y a su nombre Por alto no ganas por la humanidad Y como ahora ya Dios puede clamar Como rebeja unir en su vida Como de toda la parte de la batalla O como ustedes quisieras morir Me lleno las niegas De fruto de sus entrañas Como llegan con tu bandera En sangre subió Corte a pangaley Y la comesta del ohmera Y la cobesta del ohmera La vida estrella Es tu cosa preparar Y la comesta del ohmera La vida estrella Y la queiday es tu cosa preparar Ni los que vengan ydi sólo Primer y siempre Pasa la nuestra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!